Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola bajetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy vamos a intentar jugar un poquito al desafío de duelo de coronas. Este desafío que ya no es nuevo, que ya sabemos cuál es su temática, que ya sabemos cómo hay que jugarlo o cómo se juega, porque hemos podido desde ayer hacerlo en batallas amistosas con la gente, con la gente de nuestro clan. Así que bueno, es algo nuevo, pero sí vamos a intentar dar algunas claves o algunos tips de qué es lo mejor o qué es lo peor para este tipo a la hora de elegir cartas y a la hora de atacar. Lo primero, hemos visto oferta, ¿y qué tenemos? Oferta, cofre legendario. Así que, pues bueno, pues vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, sí señor, vamos a ver lo que nos toca. Vamos a ver cómo tenemos nuestras cartas. Y de hecho, además, que sepáis que en este capítulo llegaré a nivel 12 con vosotros. Así que nada, en 14 días, no creo que llegue la carta a esperar, ¿no? 14 días para por si acaso me sale el mago eléctrico. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que me puede pasar ahora mismo es el mago de hielo, que tengo 8 de 10. El resto, la princesa ya ha subido, o cementerio o dragón, para que vayan subiendo, para ir alineándolas, para que luego me sea más fácil el mago de hielo que salga. Así que vamos a ver, cementerio, dragón infernal, mago de hielo, sería bueno. Así que... Vale, la carta más mala de ahora mismo, es decir, la legendaria que menos se puede utilizar, es la que nos ha tocado. Ahí está Chispita, que se unía a la fiesta. Vamos a abrir también aquí, por aquí, a ver si nos da alguna sorpresa, que no creo, y empezamos. Tiki, 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 y taca. Y aquí, ¿qué de estos de 10? Ah, buzón. Hola, ¿cuántas cosas tengo en el buzón? Bueno, vamos a abrir por aquí. Tiki, 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 tiki. Se acabó. Fireboles y cosas de estas. Dejamos esto y vamos, sin más. Vamos a intentar echar un par de partidas. Y bueno, lo primero, que no os desesperéis. Es un desafío complicado. Al final, realmente, es complicado para todos. Con lo cual, cuidado, tranquilos, elegir bien. Y oye, que sea lo que Dios quiera. Esto no deja de ser un juego. Lo primero, la primera entrada es gratuita. Hay que hacer las 12. Vamos a por ello. Ahí está Blaugrana es el escudo. Qué pena, ya podía ser blanco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a la rebatalla y a intentar elegir bien. ¿Qué me gusta a la hora de elegir a mí? Pues me gusta elegir... Vamos a poner el veneno. Bueno, me gusta elegir cartas que no sean pesadas. Dándole las pesadas a él. Tengo veneno, venga, valquiria. Y gigante noble, lógicamente. Y nuestra estrategia aquí va a ser gigante noble. Sí o sí. Vamos a ver qué es lo que nos ha dado él. Aunque hemos tenido que coger tropas, cosas muy pesadas. Pues bueno, tenemos el golem de hielo. Tenemos un edificio. Podemos hacer cosillas. Él ha gastado 3 de minero. Se va con una bruja por el otro lado. Nosotros tenemos el gigante noble. Vamos a intentar darle 2 o 3 rápidas. Sí o sí. Por aquí vamos a meterle el cañoncito. Y bueno, pues de momento le hemos bajado. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que teníamos que hacer. Le vamos a meter el veneno aquí para todo. Ese peca no creo que llegue. Se va a quedar por el camino. Nuestro veneno se ha defendido bien. Aguantamos. Tenemos príncipe también. Que es una buena carta. Mosquetera que me ha dado él. Él me ha dado mosquetera. Golén de... Perdón. Golén de hielo. Sí. Príncipe. ¿Y cuál ha sido la otra que me ha dado? Y el cañón. No ha estado mal. Al final se trata de juntar rápidamente unos combos o algo. Wow. Vamos a ponerle aquí esto. A ver si... No. No, no, no. A ver si entretiene y le da. Y aquí la mosquetera. Nos defendemos más o menos de su ataque. Y en cuanto tengamos 6 delixit ya sabéis lo que vamos a hacer. Que es poner rápidamente... Si nos deja. Si nos está asfixiando. Que lógicamente es lo que tiene que hacer él ahora mismo. Esa Valkiria va a ser defensiva ahora mismo para entretener a esos esbirros mientras caen. Incluso... No sé si saldrá alguno. Si sale alguno va fenomenal. Él me va a tirar el mini P.E.K.K.A. delante para intentar pararme el gigante noble. Ahí lo tenemos. Con lo cual nuestra Valkiria le puede dar un par de hachazos. Y mientras nuestro gigante noble bajar bastante su vida. Le echamos el veneno aquí para todos estos esbirros. Y ese P.E.K.K.A. A ver si llega. Ahí ha muerto todo. Nos quedamos en 594 de vida. Y bueno, pues... Siguiente combo que podemos probar. Pues podemos probar el golem de hielo con nuestro... Cuidado. Poneros el paraguas. Con nuestro... Nuestro príncipe. Él ha gastado mucho elixir ahora. Bien es cierto que ya estamos en el doble. Vamos a hacerle esa torre, yo creo. Y bueno, pues... Sí. Le vamos a hacer esa torre sin problema. Y él, pues... Viene por aquí ahora. Así que vamos a ver si podemos defendernos bastante bien aquí. Bien. Nos vamos a defender con cañón, con mini P.E.K.K.A. y todo. Y nos vamos a ir. ¿Desde dónde? Desde el puente. Desde la esquina, con esto. Y el veneno, aquí. Para cuando vengan todos sus cositas. Ahí, fenomenal. Mermando, bajándole. Ya tenemos una de sus torres más baja que la nuestra. Que es lo bueno, lo importante. Nos defendemos. Bien. Vale, vale, vale. Mosquetera, aquí delante. Le vamos cogiendo ya el pulso a la partida. Así que muy bien. Él nos tira esto. Fenomenal. Nosotros tenemos aquí un príncipe que va a ir fenomenal ahí. Y aparte, va a salir dentro de poco. Venga, vale, vale, vale. Va a salir dentro de poco. Tenemos la mosquetera. Sí, va a salir dentro de poco. O sale ya nuestro gigante noble que va a empezar a dar por Miss a su torre. Le echamos el veneno. ¿Por qué no? Porque al final realmente desgasta. Él nos echa el minero. ¿Qué vamos a poder darle por detrás? No. Bueno, nos tenemos que defender con la valquiria y ponerla en modo defensivo. Bien, porque ahora tenemos aquí cosillas. Él nos tira esto. Vamos a tirarle el príncipe. Hemos jugado poco el golem de hielo. Es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final esto se trata de ganar. Y de momento creo que ese gigante noble nos lo va a poner mucho más fácil. Se acabó la partida. Hemos ganado la primera. De locos. De locos. Súper estresante este modo de juego. Súper cabreante. Porque además hay veces que te dan mazos que están totalmente... O te desechan cartas totalmente fuera de lo normal. El contrario. Por cierto, vamos a ver si hay alguna donación. Y mirad lo que va a pasar con esta donación. Ahí está. Ahí está. Nivel 12. Vamos a hacer un scream aquí. Nivel 12. Hemos subido de nivel nuestra torre. Y bueno, pues ahí está. Estábamos a falta de una donación. Ahora ya vamos a ir a por el nivel 13. Fijaros que además la pena es que tengo muchísimas cartas por mejorar. Pero fijaros, es que llega un momento que se descontrola. 100.000 200.000 300.000 400.000 470 470 470 520 540 560 580 600 660 660.000 He llegado a estar a 1.100.000 de oro para ponernos al día con el tema. Pero bueno, de momento no va mal. He prometido no comprar nada en la tienda. Este legendario... Hay que comprarlo. Hasta que no me ponga al día con oro. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues donando y con desafíos. De momento, fijaros. 15.800 de oro. Y bueno, vamos allá. Importante. Vamos a jugar otra. Entonces, resumen de lo vivido. Rápidamente. Acoplarte a las cartas que ha descartado el contrario. Si tienes suerte y te ha dado algo, bueno, fenomenal. Importante. Si puedes elegir una carta que gana partidas, como puede ser un sabueso, un golem, un gigante noble, elígelo del tirón. Intenta montar un esquema de ataque. Por ejemplo, con... Quiero hacer un mazo rápido montapuercos. Para mí lo mejor es intentar hacer un mazo rápido con las cuatro que te dan. ¿Vale? Y si puedes coger alguna carta que sea tanque, como el gigante o algo así, pues fenomenal. O el tirapiedras. Es decir, las cartas top las cogemos. Intentamos siempre montar un pequeño ataque. Si puedes coger golem de hielo con montapuercos y megas birra. Tío, pues tienes ya el ataque perfecto. Y el resto de cartas, aunque sean de basura, pues meterlas. ¿Vale? Intentar no coger una construcción. Y os voy a decir por qué. Porque suele, y está demostrado que suele dar muchas construcciones. Con lo cual, es normal que el contrario te dé alguna. ¿Vale? Oye, pues también tampoco está mal o también es malo realmente montarle a él una villa en medio. ¿Vale? Es decir, hay que un ten con ten. Vamos a intentar elegir la siguiente. Y vamos a intentar elegir bien. Cabaña o tal. Pues venga, cabaña y así tenemos. Aunque es cara, tenemos unos bárbaros que están saliendo constantemente. Torre de mosquetera. ¿Vale? Al final, realmente. Aquí lo tenéis. Si yo tengo bárbaros y él me tira el montapuercos, estoy jodido. Así que lo voy a elegir, aunque sabemos que tenemos un zap. Sabemos que vamos a necesitar un zap. ¿Mago o bruja? Tengo montapuercos. Perdón, tengo lanzarrocas. Así que me voy a comer su bruja. Y yo realmente con el mago me va a venir muy bien para su zap bite o lo que haya podido montar. Tenemos un tesla. ¿Veis cómo nos ha dado una construcción? Tenemos un rayo. Tenemos un mago de hielo. Así que con lo cual podemos hacer un buen montaje. Chispita, él tiene. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Sí, señor. Y de la mejor manera posible, ¿cómo es? Pues defendernos con ese baby dragon y nosotros montar un ataque desde aquí atrás con, yo que sé, pues con mosquetera y, en fin. Luego también, como tenemos el rayo, vamos a intentar darle bien aquí. Pim, pim. Y se acabó. En principio ese chispita está jorobado. Nosotros por el otro lado no estamos haciendo gran cosa. No tenemos nada de elixir ahora. Así que con tranquilidad, chicos. Fijaros, bárbaros que nos salen. Tirabolas que podemos tirar. Así que fijaros qué ataque más bonito hemos dado. Anda, mira. Él ha elegido el tornado. Buena carta. Este balanceo ha hecho que el poder sea brutal. Así que veremos a ver. Nos tira unos esbirritos que le hemos regalado a nosotros para defenderse de nuestro tirabolas. Y nosotros con esos bárbaros y esa mosquetera ahora sí que podemos hacer algo de daño. ¿Qué más podemos hacer? Pues nada, aguantar de momento porque esa torre ha caído y nos vamos a ir por el otro lado. Hemos elegido, creo, que muy bien nuestra baraja, nuestras cartas. Y de hecho él ahora mismo está sufriendo y bastante. Vamos a irnos por el otro lado con los bárbaros. Espérate que yo creo que él ha abandonado la partida y es que él sabe que es muy complicado. Sí, yo creo que ha abandonado. Así que vamos a montar por aquí algo y oye, pues nos vamos con todo. El abandonado, él se ha cabreado y es que este desafío hace que pase muchas veces esto. Que al final, si tú tienes un mazo que estás totalmente fatal, 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 pero era elegido a Chispita, que nos lo podía haber enchufado a nosotros, pues hace que te desesperes y que abandones la partida. Así que pues oye, una pena por él, muchas gracias. Ya vamos 2-0 y ya os voy contando a lo largo del día cómo ha ido este desafío. El rival ha abandonado la partida, lo siento, Hasan, es lo que toca. No me odies. Y nada, deciros que los tips, o a modo resumen, cartas top, tirabolas. Además, fijaros aquí, por ejemplo, que nosotros, si le damos el tirabolas a él y nos quedamos con otra carta, yo qué sé, imaginaros que es, no lo sé, la princesa, me la invento, ¿vale? O lo que sea. Y nosotros tenemos bárbaros, le estamos dando el counter de nuestra baraja. Así que intentad evitar eso en todo momento. Elegid bien las cartas y con las 4 cartas que podéis elegir, tenéis que montar un ataque, ¿vale? Si conseguís montar un ataque, el desafío de duelo de coronas será muy fácil para vosotros. Hasta aquí todo, espero que os sirva, espero que ganéis muchas, me lo vais contando. Voy al Twitter a poner mi nivel 12 y además habéis visto también una apertura legendaria. No está mal para hoy. Adiós, adiosito, darle a like, compartir, suscribiros y activar la campanita.